Uruguay le gana a Colombia la apuesta con este colombiano muerto va a ser la siguiente el colombiano muerto no sé si tiene algo de Uruguay, me gustaría que tenga algo de Uruguay de fondo, así que va a tener que trabajar, poner algo de Uruguay en esos tres cuadros, sacarlos, por un mes ponerme, por un mes es mucho capaz un mes no, una semana ponerme algo de Uruguay de fondo ahí una buena banderita Uruguay que se note grande ahí, una bandera Uruguay yo imprimo, imprimo, mire, hay dos cuadros grandes y uno pequeño ahí me sacas yo imprimo tres fotos suyas, las que usted quiera no, no, una grande Uruguay, una bandera grande Uruguay una bandera grande Uruguay con las tres de fondo bien, después tendría que comprarla pero si no hay problema, bueno, perfecto después, que digas la siguiente frase ok y la frase va a ser esta la verdad que Colombia sigue siendo una selección chica perdedora y que lamentablemente nunca vamos a dar nunca vamos a ganar nada esa es la realidad me tomé toda la lechita de Uruguay de esa selección cuatro veces campeona del mundo y con 15 Copas América perdón por haberme comparado con ustedes uruguayos y perdón a todo Colombia por haberlos hecho ilusionar un ratito somos y seremos chicas chicos está duro está duro está duro y lo preparo con todo yo noto cierto grado cierto grado de rencor cierto grado rencoroso yo noto cierto grado de o ciertas ganas de recuperarse de aquel bochornoso acto que le tocó cumplir diría un amigo yo soy memorioso no rencoroso que está por acá está bien está bien solo una cosa la cuestión es que después del partido no voy a estar esa primera semana no sé si usted quiere esperar a que yo vuelva ¿pero qué te vas a ir? ocho meses ¿a dónde te vas a ir? no no pero mira explico un poco el itinerario yo voy de lunes a domingo a Colombia a Barranquilla vuelvo domingo estoy lunes en Barcelona y de martes a domingo vuelvo a partir hacia Londres o sea hasta la siguiente semana no estaría acá el video lo que te dije si lo puedes hacer lo otro va el video sí el video sí digo lo de la bandera tendrá que ser cuando ya esté de vuelta si tienes alguna banderita a Uruguay o algo la puedes agarrar te la pones y está y vos Juan está bien está bien ¿y vos Juan? ¿qué pides Juan? yo no preparé nada no preparé nada pero voy a improvisar en este mismo instante porque me encantó me gustó debo debo reconocer que me encantó que lo haya preparado también eso indica el alto nivel de miedo que tiene este señor y de rencor y las ganas de venganza yo juego fuerte siempre igual como fueron ambos que juegos y no salieron muy bien parados está bien la verdad que el tipo tiene razón no ganamos desde el 73 en Montevideo por eliminatorias va a ser una cita difícil pero creo sigo creyendo en mi selección colombiana y creo que a pesar de la baja importante que tenemos en medio de Jefferson Lerma nos va a dar para hacer un lindo partido y no creo que perdamos creo que si no ganamos como mucho empatamos pero no creo que no creo que vayamos a tener la derrota así que acepto su apuesta acepto todo aquello que usted pide y en mi caso para que usted vea que yo soy buena gente no le voy a mandar a comprar nada nuevo solo que vuelva a poner la imagen que ya puso en aquella ocasión porque me gustó la pagué la verdad la pagué salió de mi bolsillo pero valió la pena cada centavo invertido el muchacho del banco me estás hablando del banco el dueño del banco de suplentes si imagínese el muchacho del banco de suplentes va a ser pero bueno igual usted ya está acostumbrado a poner a gente del banco de suplentes en la pantalla o sea que no creo que sea muy difícil vamos al grano con lo menos que querés con las palabras así que viene el clip dale ok vamos a ver que frase me gustaría que diga primero quiero que diga yo Fabricio uruguayo me arrepiento por intentar hacerle creer a la gente que esta Uruguay muerta está a la altura de selecciones como Brasil y Argentina cuando realmente cuando realmente no estoy ni siquiera a la altura de la excelentísima selección de Colombia la cual a pesar de que no tiene los mismos títulos e historia que la mía acepto que es mucho más grande y mejor y aunque ya acepté en el pasado que es mi papá y que me tomé la lechita ahora debo reconocer que me encanta tomarme la leche colombiana muy bien 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 Dios esto puede ser muy épico yo lo espero no perder y confío en Jamez muy bien muchachos buena apuesta bravo aplauso y de una vez digo pierda el que pierda si pierdo yo lo haré obviamente la entonación del video tiene que ser emotiva nada de salir y decirlo acá no salimos y lo decimos bien con fluidez con fluidez si si obvio revisamos tal lo decimos y por favor por supuesto quiero que cierre el video diciendo Colombia es mi papá eterno listo si pero acá mira a ver acá también acepta no Venezuela Chile también juega en la siguiente y nosotros jugamos en jueves aún neta yo quiero pero yo yo quiero y yo necesito que aquí la gente tenga también huevos como son tíos son tíos son tíos son tíos vamos a votar aún neta vamos a votar yo no te voy a pedir nada de lechita esas cosas dejále a Fabri que está obsesionado con eso si con la leche en la cara a ver que querés yo quiero solamente tenés tenés a alguien que te pueda prestar la remera de Paraguay la camiseta y vos cuando vengas a Argentina ah no me gustará muchísimo el jueves ya he partido yo tengo un breve texto nomás que tenés que decir en caso de que Paraguay le gana a Argentina dale bueno no lo había preparado no lo hice ahora ahora lo hice ahora lo hice bueno Paraguay nos ganó bien pero eso nos sorprende siempre nos costó Paraguay que es por lejos la cuarta más grande de América y no es tercera solamente por los mundiales de Uruguay grande Paraguay felicitaciones solamente eso te pido querido está muy bien banco banco bueno banco y vos tenés que decir que el Manchester United es 10 veces más grande que el Liverpool si gana Argentina me encantó eh golpe bajo golpe bajo le dolé más al Liverpool que Paraguay míralo tenés que decir el Manchester United es 10 veces más grande que el Liverpool jamás competimos a la altura del Papi United si gana Argentina total la Argentina no tengo ganas que digas nada porque ya sé qué vas a decir no digas a Argentina pero lo del United tenés que decir bueno bancás listo perfecto perfecto quedó la apuesta estos tibios me da lo mismo es fácil apostar cuando está Chile no es fácil amigo porque es fácil ganar juegan de locales debo decir yo juego con Chile Venezuela va a ser local en Venezuela va a ser local les vengo diciendo hace rato pero despierte pero están durmiendo le falta solo 6 si no si nos apostamos ahora le falta a ustedes no yo estaba pensando en Brasil pero me olvidé que hay Chile también viene vino Vidal a la selección llamaron a Vidal otro baile otro baile apostemos Chile no apostemos Chile me da lo mismo me da lo mismo un texto algún texto a ver qué texto si gana Venezuela a ver qué tengo que decir a ver qué texto es fácil perder no si va a quedar así como tú prefiero que no pero no amigo quédate facha tienes que decir acepto que en estas eliminatorias me fui totalmente domado por la grandiosa Vinotinto y que después de tantos años de haberlo subestimado hoy puedo decir que son mis padres en casa y de visita me tomé la leche venezolana pero qué eche tanta obsesión con la leche amigo acepto pero meterle más pero meterle más flow a eso le pueden meter más más dolor después hacemos ajustes por último si no pasa nada que esto sea como lo estructural y si gana Chile que Gary diga debo reconocer que Venezuela es una selección tremendamente sobrevalorada nunca hemos jugado bien al fútbol ni lo vamos a hacer jamás vamos a clasificar a un mundial Chile siempre ha sido nuestro padre y qué más puede venir ayuden ustedes hagan alguna sugerencia pero eso debemos dedicarnos al béisbol ayer hoy y siempre y acerca chapas y arepas por favor y la arepa chilena por favor por favor así más o menos por ahí iría más o menos por ahí iría después hacemos algunos arreglos Aramburu Aramburu no es más que Sprint decir Quintana no 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 esa buena esa buena Sprint en Parque Soteldo listo qué hermoso si se da yo te confío que Uruguay le hace dos goles a Colombia lo quiero decir hoy no como que la arepa es chilena dicen acá y para cerrar y para cerrar podría ser y la arepa está tremendamente sobrevalorada no sí sí que duela que duela sí que duela bueno yo después te voy a meter más te voy a meter más algo como que la mujer venezolana es como es muy superior a la chilena algo así ya epa no me tocaba estar con una venezolana todavía se mete en otras canchas se mete en otras canchas ya se metieron con la arepa la arepa a mí no me gusta yo la encuentro una vez comí arepa venezolana acá en Chile hay mucho venezolano y a mí no me gustó nada ha probado la arepa quesuda ha probado la arepa quesuda depende en qué momento del año sí probablemente con hartos quesos quiero decir es un grosero Juan Sandoval sutro y grosero